Pero lo debemos haber definido mucho antes, terminamos un poco sufriendo entre comillas a pesar de que unirnos no se creó alguna ocasión clara o que Lucho Reyes haya tapado alguna jugada de gol, merecimos antes, lo tuvo Álvaro, lo tuvo Jean Paul, lo tuvo Román lo tuvimos varias veces para haber definido el partido, pero en fin, volvimos al triunfo después de hace 4 o 5 fechas lo que nos hacía mucha falta y terminamos una primera rueda entre los 7 o 8 primeros, lo que es muy bueno para Cobresal así que mantenernos así el segundo turno. ¿Como conforme con el rendimiento de los muchachos? Sí, me gustó mucho lo que se hizo en el primer tiempo, mucha presión, estuvimos bien, quizás la falta de partidos en pretemporada nos está faltando un poco la finesa en los últimos metros, lo que nos daría quizás una mayor claridad ahí para definir los partidos antes pero lo demás, la disposición, la entrega, todo, la función estáctica que haga el jugador muy bien, excelente lo demás, lo fino, lo vamos a ir trabajando de aquí en adelante Lo que complica Cobresal es un poco la falta de partidos amistosos, ahora se suspende el partido con la U, otra para Sí, otra para, pero por suerte tenemos a Copiapó que queda libre la primera vez, así que décimo noveno partido con Copiapó pero no sirve a los dos, así que vamos a jugar seguramente el viernes o sábado acá en el Saldó Ok, gracias Luis, ahí estaba el cienico Yo lo comentaba, se presentó el partido con la U Lo que hoy, vamos a el partido de hoy, Cobresal fue el dominador prácticamente Unión no llegó al arco de Rogel Lo que de alguna u otra manera se puede graficar como que se tuvo el balón, Corzal tuvo el dominio y eso siempre va a ser valorable Sí, tuvo el dominio y sobre todo tuvo la actitud Un poco nos faltó en la Serena donde dejamos jugar mucho a la gente serena y nos vimos superados pero esta vez me parece que estuvo muy bien, hicimos un muy buen gol, pudimos haber marcado un par más pero bueno, se ganó, al final sufriendo entre comillas porque centros de unión pero no se crearon en ninguna ocasión nosotros tuvimos el contragolpe, haber podido liquidar el partido pero me parece que la falta de fineza nuestra en los últimos metros nos privó de haber logrado una victoria más La semana pasada apareció contundante el triunfo de la Serena hoy perfectamente nadie lo había despeñado por estar ganando 3-4-0 tanto el cambio que se trabajó durante la semana para revertir ese triunfo No, no, lo que pasa es que, bueno, yo lo dije, no tenía que ser una excusa la falta de partido me parece que, lamentablemente cuando fuimos a Santiago no pudimos jugar un par por lluvia todo lo planificado que estaba se nos fue por la borda y llegamos con dos partidas amistosas frente a la Serena lo que nos costó mucho, esta semana nos abocamos a trabajo con balón, a trabajo con pelota para poder darle fineza a los jugadores y me parece que eso ayudó a que tuviera un mal balón y fueron mejores los futbolísticos, los netamente tácticos muy bien me parece que la inclusión de Claudio Muñoz en la línea de atrás, de Baltasar Astorga lo dio más solidez también y estuvimos muy claros Le pregunto por Baltasar Astorga, ¿se encuentra bien? ¿está complicado el asunto de la rodilla? ¿Cómo está hoy? Hoy lo pasó bien, terminó si agotado porque no jugó un partido hace bastante tiempo me parece dos meses o tres meses y en una función donde hay que tener más desdoblamiento que la de central pero cumplió perfecto en la marca y era lo que se le pedía así que estamos muy contentos con él ojalá que en estos 15 días siga mejorando en el aspecto de su rodilla que es un problema que lo vamos a tener que trabajar de aquí a Finaner la llegada de Cacuto, de Manzano y por ahí a Don Jorge alguna inclusión más ¿Cuánto más puede mejorar? Son muy buenos jugadores, hoy no ingresaron porque me parece que el partido no estaba para ellos en el sentido de que físicamente no se encuentran aún por suerte tenemos 15 días ahora para trabajar con ellos y que lleguen bien al partido con Santiago Muñoz en el sentido de la rodilla Te agradezco por eso Gracias, hasta luego